Hola Iglesia, hoy es sábado, estamos en el Parque de los Laureles en nuestra campaña Ayúdanos a Ayudar. Uno de los tres sábados que vamos a estar en este lugar entregando mercados y compartiendo con personas en situación de calle, especialmente venezolanos. Amén. Música Hemos hecho una obra de teatro espectacular que ha tocado los corazones de todos los que han venido. Entregamos mercados, los niños han recibido a Jesús con la manito de la salvación. Música Bueno, yo quiero contarles la experiencia maravillosa que yo tuve esta mañana. La obra de teatro fue algo maravilloso que impactó mi vida. No pude evitar quebrantarme, llorar porque de ver la necesidad de mucha gente y como la palabra de Dios fue rema la vida de ellos. Y realmente hubo muchas personas quebrantadas, recibieron la palabra con tanta alegría. Entonces la verdad, esto fue un evento maravilloso porque la gente lo recibió bien y sé que el Señor va a hacer grandes cosas en la vida de cada una de las personas que hoy se dispusieron para venir. Gracias a todos y gracias a la iglesia. Música Esperamos que tú también puedas hacer parte. Estaremos recibiendo donaciones el domingo en la iglesia. Si tú quieres unirte, hacer parte y poder donar para los sábados siguientes, te invitamos a que puedas llevar mercados a la iglesia, alimentos no perecederos. O puedes también hacer transferencias a la cuenta que aparece en pantalla. ¡Nos vemos iglesia! ¡Nos vemos!